...está arribando al país el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Allá se encuentra nuestro compañero Hernán Canorea. Escuchemos el ambiente desde allá. Nos escuchan a esta hora a través de esta cadena nacional, de esta transmisión especial celebrada desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiketía, Estado Vargas. Hacemos este contacto para informarles que ya se encuentra en suelo venezolano el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Tal y como lo anunciara, lo hiciera público en horas de la tarde de hoy a través de su cuenta Twitter, arroba Chávez Candanga, decía Buenas tardes, mundo bueno. Ahora mismo estamos despegando del Aeropuerto Internacional José Martí rumbo al sur, rumbo a la patria. Gracias, Dios mío. Y a esta hora, cuando son exactamente las 7.59 minutos de la noche, el presidente venezolano, el 001, el avión Simón Bolívar, ha aterrizado acá en suelo patrio. Hay que recordar que el pasado 24 de febrero, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela partió desde este mismo aeropuerto hacia La Habana, luego de que durante los carnavales, gracias a los chequeos médicos de rigor, le fuera detectada una pequeña lesión de 2 centímetros de diámetro en el mismo lugar, en donde en junio del año pasado le había sido detectado un tumor con presencia de células cancerígenas. Esta lesión requería una pronta intervención quirúrgica y luego de llegar al país en plenos carnavales, el presidente venezolano, Hugo Chávez, se dirigió al país para informar sobre su estado de salud, sobre esta nueva lesión encontrada. Hay que recordar también que según el informe médico existían altas posibilidades de que se diera a lo que los médicos llaman la residiva o la reincidencia de este tumor encontrado y es por ello que el presidente venezolano, Hugo Chávez, se realizaba una serie de chequeos médicos periódicamente en este chequeo realizado en carnavales, fue detectada esta lesión de 2 centímetros de diámetro y luego fue a Cuba para una intervención que se realizó inmediatamente tras su llegada a la hermana República de Cuba. Hay que recordar que ese 24 de febrero a su salida desde el Palacio de Miraflores se realizó una cadena humana, el pueblo salió a las calles a despedir al mandatario venezolano. Esta es una transmisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Muy buenas noches tengan todas y todos las y los venezolanos. Comienza esta transmisión en cadena nacional de radio y televisión cuando son exactamente las 8 y un minuto de la noche. Efectuamos esta transmisión en cadena nacional para informarle al país que así como lo anunciara en horas de la tarde del día de hoy el presidente venezolano Hugo Chávez a través de su cuenta Twitter arroba Chávez Candanga que decía textualmente Buenas tardes, mundo bueno. Ahora mismo estamos despegando del aeropuerto internacional José Martí rumbo al sur, rumbo a la patria. Gracias, dos míos. Hay que recordar que el pasado 24 de febrero el presidente venezolano luego de un chequeo de rigor realizado en La Habana, Cuba anunciara al país la presencia de una pequeña lesión de 2 centímetros de diámetro en el mismo lugar en donde en junio del año pasado le había sido detectado un tumor con presencia de células cancerígenas que luego de su extracción pasó por todo un proceso de recuperación por exámenes médicos, por la quimioterapia, el tratamiento adecuado y una vez superado esto el presidente venezolano Hugo Chávez se sometía a una serie de chequeos mensuales periódicamente tomando en cuenta que existía la alta posibilidad de que hubiera lo que los médicos han denominado la residiva o la reincidencia en la zona afectada. Tal y como lo anunciara el país durante los carnavales pasados el presidente venezolano fue detectada esta pequeña lesión de 2 centímetros de diámetro que luego de su partida el viernes 24 de febrero y su llegada a La Habana, Cuba fue extraída exitosamente ha sido público y notorio el proceso de recuperación de esta intervención quirúrgica los resultados de los exámenes posteriores en donde se ha constatado nuevamente que esta pequeña lesión de 2 centímetros formaba parte de esas posibilidades de reincidencia en la zona afectada y el presidente en las próximas horas estará anunciando cuáles son los siguientes pasos de esta recuperación hay que evaluar las posibilidades de acuerdo a lo que todo el equipo médico decida conjuntamente con el mandatario venezolano pero queremos recordar que ese pasado viernes 24 de febrero desde su salida del Palacio de Miraflores hasta su llegada acá al aeropuerto internacional Simón Bolívar el pueblo venezolano salió a despedir en una gran cadena humana al presidente Hugo Chávez una gran manifestación de amor en aquella oportunidad luego de los honores correspondientes el presidente de la república antes de subir al avión de la partida a esta nueva intervención quirúrgica agradecía el amor del pueblo venezolano y decía por amor nos hicimos soldados por amor hemos vivido lo que hemos vivido por amor hemos sufrido lo que nos ha tocado sufrir por amor hemos hecho hasta lo imposible por amor a lo que la patria fue, es y será hemos hecho todo esto por esta razón poderosa es que desde hace casi un año se ha venido fortaleciendo en cada núcleo de mis células si algo ha crecido en mi interior es el amor por esta patria por este pueblo por este pueblo, decía el presidente venezolano en aquella oportunidad y por ese mismo amor aseguraba que iba a dar esta nueva batalla y a derrotar la amenaza que se hacía presente por dentro a derrotar y dejar con los crespos hechos a quienes desde las filas contrarrevolucionarias están pensando que Chávez se acabó decía en tanto que cuando Chávez de verdad o cuando de verdad este cuerpo se acabe no se acabará Chávez porque Chávez no soy yo Chávez está en las calles es nuestro pueblo se hizo alma y arma nacional para seguir dando la batalla por Venezuela nos acompaña también nuestra compañera Marielquis Ferrer compañera del Sistema Nacional de Medios Públicos en esta transmisión realizada en cadena nacional de radio y televisión Marielquis, mucha expectativa del pueblo venezolano con la llegada del presidente de la patria el día de hoy Así es, el amor del pueblo ha hecho que el presidente Chávez de manera bastante fortalecida regrese hoy a su país a la patria venezolana y que además cumple la promesa que hizo aquel 24 de febrero cuando partió desde acá mismo desde la rampa 4 del aeropuerto internacional de Maiketía donde prometió volver volver fortalecido y además darle más cabida al poder popular a fortalecer esta democracia y este proceso revolucionario que definitivamente se ha hecho millones y se ha hecho el sentir de toda Latinoamérica que hoy tiene sus ojos puestos en el proceso revolucionario que se vive en nuestro país y en este restablecimiento del presidente Chávez que dentro de poco va a descender desde el avión presidencial para pisar la alfombra roja de la rampa 4 del aeropuerto internacional de Maiketía y recibir el caluroso recibimiento de todo el tren ministerial que hoy está presente aquí en la rampa 4 del aeropuerto internacional de Maiketía que sabemos que van a expresarle a través de todos los ministros el amor que el pueblo venezolano siente por su líder por el presidente Chávez que no ha detenido su trabajo mientras estuvo desde el 24 de febrero hasta el día de hoy, 16 de marzo sometiéndose a esta intervención quirúrgica de la que salió victorioso posteriormente fue su recuperación pudimos ver a través de la red social Twitter lo que fue el avance de su recuperación lo que fue su compartir con sus hijas con su familia lo que fue poco a poco la recuperación del mandatario venezolano en Cuba también el pueblo venezolano aprovechó todo lo que fue la estadía del presidente en la isla para hacerle llegar sus más sentidas palabras de aliento de amor desde los más pequeños que enviaron sus dibujos que enviaron su cariño a través de sus expresiones en papel hasta aquellas personas que pudieron hacerle llegar a través de Chávez Candanga lo que fue el apoyo del gobierno del pueblo venezolano y por supuesto el gobierno desplegado en la calle como bien lo decía el presidente Chávez todos los ministros ustedes pudieron haberlos observado a través del sistema nacional de medios públicos lo que fue el despliegue de la gran misión saber y trabajo lo que fue la instalación de estos campamentos y la oportuna intervención del mandatario venezolano al aprobar más de 71 millones de bolívares fuertes para lo que fue la instalación de estos campamentos para las becas trabajo y para las becas estudio que van a poder tener todos estos pioneros de esta gran misión saber y trabajo también pudimos observar el despliegue en la gran misión vivienda venezuela el presidente Chávez aprobando recursos metiendo el acelerador a esta gran misión que ya para esta fecha tiene más de 23 mil viviendas que han sido entregadas a través de la gran misión vivienda venezuela lo que ya nos asegura un récord histórico en esta gran misión a la que el presidente Chávez incluso desde su recuperación en La Habana le ha puesto el corazón le ha puesto la interesa para poder seguir impulsando estas grandes misiones y lo hace todo por amor definitivamente decía que el amor mueve a los revolucionarios y es este amor por su pueblo este amor por el proceso lo que ha llevado al presidente Chávez a tener la suficiente fortaleza la interesa para llevar a cabo esta recuperación y estar regresando hoy a la patria de Bolívar a Venezuela que lo recibe con los brazos abiertos y que importante destacar que el presidente ha cumplido sus promesas que se va a reintegrar a lo que será el despliegue del comando batalla de Carabobo la que podrá lograr el triunfo este próximo 7 de octubre importante recordar que hoy el día de hoy específicamente en Amuay en la refinería de Amuay el ministro Rafael Ramírez hizo la juramentación de lo que serán los 226 comités patrióticos que van a estar reteados con Chávez en esta campaña que ahora va a agarrar más fortaleza con la llegada del presidente estamos esperando que dentro de 10 minutos descienda del avión presidencial hasta la alfombra roja de la rampa 4 del aeropuerto de Maiketía Hernán así es María que fíjate que como tú lo decías el día 24 de febrero decía el presidente de la república les prometo que estaré junto a ustedes el próximo 7 de octubre para condenar la victoria y así profundizar aún más el año que viene el proyecto revolucionario y esa profundización se ha visto en el trabajo en el despliegue de todo el tren ministerial que lo recibe hoy acá en las instalaciones del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía en compañía también del presidente del poder legislativo el diputado Diosdado Cabello y en la acción de todo ese tren ministerial en la calle hay que recordar también que la lucha comenzó en junio del año 2011 cuando en esta oportunidad el presidente Chávez se encontraba en Cuba para realizarse diversos chequeos médicos en la rodilla izquierda la cual le venía sufriendo tiempo atrás en esa oportunidad el líder revolucionario de la revolución cubana Fidel Castro notó otras molestias en el presidente Chávez y decía bueno hay que hacer un chequeo más generalizado esto fue anunciado por el propio presidente de la república y esa misma noche del 8 de junio el avance médico fue puesto a la disposición del pueblo venezolano a la disposición del propio presidente pero como él mismo lo ha dicho ya Chávez es un pueblo y el pueblo venezolano pudo enterarse del inicio de esta lucha de esta batalla en contra de la enfermedad una vez intervenido comenzó todo un proceso de recuperación se realizó recordemos algunas sesiones de quimioterapia que fueron hechas en La Habana otras hechas en el hospital militar de la república bolivariana de Venezuela y culminó todo este proceso y a paso posterior el presidente poco a poco se fue recuperando a sus actividades y el pasado carnaval tras un chequeo médico se dio la posibilidad de algo que ya los médicos habían anunciado y es que cuando una persona recibe este tipo de tratamientos para este tipo de enfermedades existe una alta probabilidad de que haya una reincidencia en la zona afectada lo importante ha sido anunciado por el propio mandatario venezolano una vez extraída esta pequeña lesión de dos centímetros no hay presencia de células malignas en ningún otro sector del cuerpo del mandatario venezolano lo que queda ahora es continuar con una fase de recuperación y de tratamiento que será anunciado en los próximos días en las próximas horas obviamente esto tiene que pasar por un riguroso estudio de todo un equipo médico que viene trabajando la salud de alguien tan importante como lo es el presidente venezolano Hugo Chávez quien en estos momentos desciende de las escalinatas de el avión para ser recibido por como decíamos todo el ejecutivo los representantes del poder ejecutivo el tren ministerial el alto mando militar se encuentra acá presente también y por supuesto a través de esta cadena nacional de radio y televisión todo el apoyo todo el sentimiento todo el cariño del pueblo venezolano que desde el mismo momento en que fue conocido este diagnóstico fue conocido la enfermedad del presidente venezolano ha venido viviendo etapa tras etapa su proceso de recuperación y no solamente el pueblo venezolano es importante la presencia de Hugo Chávez para toda América Latina para la opinión pública internacional y es por ello que el gobierno bolivariano desde el primer momento que fuera detectada esta enfermedad ha recibido mensajes de solidaridad de todos los mandatarios amigos del mundo entero de todos los continentes de todas las fronteras de todas las latitudes han llegado a mensajes de solidaridad con el presidente venezolano y por ende con el pueblo venezolano porque es histórico y hay que decirlo nunca un pueblo se había sentido tan identificado el pueblo venezolano con mandatario alguno el presidente ha logrado encarnar el amor consciente por la patria en todo el pueblo venezolano que lo despidió y que seguramente durante todos estos días estará reuniéndose en las distintas calles para dar la bienvenida al venezolano y hay algunas convocatorias hechas para el día de mañana y el amor al que se refería el presidente en las palabras que leíamos inicialmente es en retribución a todas estas manifestaciones de cariño del propio pueblo venezolano del pueblo bolivariano María Elquiz así es y el presidente ya en la alfombra roja de la rampa 4 del aeropuerto de Maiketía saluda con bastante afecto a todos sus ministros que en este momento están recibiendo a un presidente fortalecido con un excelente proceso de recuperación que bajó de la mano de sus hijas de la escalera del avión presidencial y hoy con un buen semblante con un semblante de alegría de fortaleza y en respuesta a todo ese amor que recibió del pueblo venezolano del pueblo latinoamericano de los líderes mundiales que han hecho sentir su respaldo y su apoyo al presidente Chávez hoy se han cristalizado en este retorno del presidente Chávez recordemos que el presidente se ha apoyado mucho en lo que ha sido su lectura en el retorno de Nietzsche y que hoy se ha hecho más presente que nunca con ese fortalecimiento con su vuelta a la patria de Bolívar y con lo que en la tarde de hoy estaba transmitiendo a través de la red social Twitter el respaldo que tuvo del presidente Raúl Castro también lo que fue el almuerzo que tuvieron hoy en La Habana y que el presidente Raúl Castro lo acompañara a su salida del aeropuerto internacional José Martí y para lo que es su llegada hoy aquí en la rampa 4 del aeropuerto internacional de Maiketía indescriptible lo que hoy se vive aquí en la rampa 4 por la alegría que irradian los ministros que hoy están ofreciendo su saludo personalmente al presidente Chávez un presidente que desde el 24 de febrero estuvo en su proceso tanto de intervención quirúrgica como de recuperación en La Habana y que hoy 16 de marzo ya está en suelo venezolano una noticia que está recorriendo el mundo prensa internacional también presente en la rampa 4 del aeropuerto de Maiketía para este caluroso recibimiento para dar muestras al mundo entero de lo que ha sido la fortaleza del presidente Chávez recordemos que también recibió entre el apoyo de los mandatarios mundiales la visita del presidente colombiano que estuvo con él compartiendo un poco hablando de la antesana para lo que es esta cumbre de las Américas y tratando de buscar un consenso para la presencia de Cuba pero que fue a darle su cariño su apoyo al presidente venezolano que continúa haciendo su desplazamiento por la rampa 4 del aeropuerto internacional de Maiketía para todos los que nos siguen a través de esta cadena nacional de radio y televisión ya el primer mandatario muy sonriente muy fortalecido dando evidentes muestras de lo que ha sido su recuperación y de lo que va a ser ahora de verdad el lanzamiento de esta batalla de Carabobo para lo que Chávez ha prometido al pueblo venezolano el triunfo este próximo 7 de octubre y que ha quedado pues ya ratificado a través de lo que ha sido el despliegue de todo el comando Carabobo que fue juramentado específicamente antes de su salida este 24 de febrero y que ha comenzado a hacer su despliegue su trabajo ha comenzado a captar a aquellos voluntarios que van a trabajar para la misión 7 de octubre ha juramentado hoy a estos comandos que están restiados con Chávez y que van a dar el todo por el todo para el triunfo y para la permanencia de la revolución el presidente Chávez lo decía desde sus contactos que fueron bastante continuos desde La Habana que lo importante no es preservar lo que se ha logrado en estos 10 años de revolución sino lo que se va a lograr en el futuro al comandante en jefe Hugo Chávez presidente de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana atención presenten ¡Arr! ¡Gracias! 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 Bien, luego escuchan los honores correspondientes como corresponde en este momento mande a descansar y a dis começou a discreción comandante entendido mi comandante jefe descansen A discreción. Oficiales, cadetes, compañeros, compañeras, compatriotas, todos. Es imposible, digo, que no sienta uno cada vez que retorna a la patria una especie de galopar indómito que surge de lo más profundo de las entrañas y nos desborda y se desata hecho sentimiento. Una vez más lo hemos sentido, una vez más lo he sentido tocando de nuevo tierra venezolana. Una nueva etapa de lo que he llamado desde el año pasado el eterno retorno tomando a Zaratustra, el permanente retorno, el retorno, el círculo. Una nueva etapa. Y esta nueva etapa, este nuevo retorno, compatriotas, amado pueblo venezolano, soldados de la patria toda, niñas y niños de Venezuela, hombres y mujeres de esta tierra, trabajadores, trabajadoras, juventud heroica, estudiantes, campesinos, hermanos indígenas, este nuevo retorno, en este caso, hoy, 16 de marzo, después de 21 días de ausencia de territorio venezolano, ausencia física, porque siempre he estado aquí con ustedes, en el corazón, en la mente, en el alma, en todo mi ser, junto a ustedes. Este nuevo retorno, les digo, viene convertido en una oración, en un canto, en un compromiso, una oración, una oración a Dios, una oración a Cristo, Jesús, mi comandante, una oración de, del alma, una oración de agradecimiento, una oración de fe, una oración de amor, una oración de esperanza, en esta batalla que nos ha correspondido dar, una más, quien dijo que este camino iba a ser fácil, ya lo profetizaba el grande Arjimiro Cabaldón, largo y duro es este camino, pero este es el camino, el camino de la redención del pueblo, el camino de la redención de la patria, el camino de la independencia nacional, el camino del desarrollo integral de Venezuela, del crecimiento nacional, el camino de la construcción de la patria socialista, la patria democrática. Así que, en primer lugar, así lo digo desde mi corazón, sintiendo todavía ese galopar indómito de sentimientos patrios al retorno. Una oración, elevo, una oración, una oración, y estoy seguro que no es solo mía, es una oración colectiva, una oración que comparto con nuestro pueblo, de fe, de esperanzas renovadas, en esta batalla por la vida, en esta batalla por la patria, en esta batalla para continuar haciendo realidad, precisamente el proyecto de Jesús, mi comandante, de Jesús de Nazaret, bienaventurados los pobres, porque de ellos será mi reino. Bienaventurados los niños, bienaventurados las niñas, bienaventurados los pueblos, porque de ellos será este reino, el reino de la patria, el reino de la democracia socialista. Una oración que en estos últimos días, en estas semanas, pues me ha llegado, me ha llegado nuevamente con una fuerza indómita, con una fuerza celestial, una fuerza que va más allá de lo humano, una fuerza que trasciende estas montañas, que trasciende estos mares, y llega mi espíritu a darme cada día más fuerza, más voluntad de vivir, más voluntad de luchar, y más voluntad de vencer, de triunfar ante la adversidad, y ante las dificultades, en eso comparto con el pueblo de Venezuela, un sentimiento, un código genético, lo digo incluso, parafraseando al padre Simón Bolívar, cuando dijo, soy el hombre de las dificultades, nosotros, sus hijos, sus hijas, somos eso, los hombres de las dificultades, el pueblo de las dificultades, así que, pues aquí me tienen de nuevo, con esa oración, en primer lugar, esta mañana, estaba firmando unas cartas, allá en La Habana, y de entre ellas, firmé una para el, su eminencia, el Cardenal de La Habana, y otra para, el reverendísimo, y excelentísimo, anuncio apostólico, de su santidad, el Papa, acreditado, ante el gobierno de Cuba, lo hice, en agradecimiento, a una santa misa, que ellos dos, condujeron, hace varios días, junto al pueblo cubano, junto a los pueblos, venezolanos, cubanos, compañeros, compañeras, pidiendo, a Dios, a Jesús, por mi salud, a la Virgen de la Caridad, del Cobre, patrona cubana, la Virgen de Coromoto, patrona venezolana, y allí, me despedía, de estos, dos eminentes, hombres, de nuestra iglesia, con aquella frase, muy, muy, muy de la palabra, sagrada, con Cristo, con Él y en Él, viviremos, y venceremos, así lo digo hoy, con Cristo, con Él y en Él, viviremos, y venceremos, y haremos realidad, el sueño de Jesús, el proyecto de Jesús, mi comandante, aquí en la tierra, por otra parte, querida madre, me acompaña, Elena, queridas hijas, Rosa y María, hermanos, familiares, querido padre, allá en Barinas, amigos, de lo más íntimo, de mis años, de mis amores, de mis creencias, camaradas, compañeros de armas, soldados, de este camino largo, que hemos transitado, debo decirles también, amado pueblo, que, este nuevo retorno, viene también convertido, además de, en una oración, en un canto, si es como un canto, yo siento como un canto, en el viento, que bate la bandera, un canto de amor, porque, esta batalla, y esta nueva etapa, de esta batalla, contra la adversidad, de esta nueva batalla, es precisamente, o ha sido, ha sido como, como un gran dinamo, generador, de cada día más, sentimientos de amor, de amor, un canto de amor, que comparto desde mi corazón, con todos ustedes, queridos venezolanos, y venezolanas, de amor, de amor por esta patria, de amor por, por este pueblo, de amor por ustedes, y ese amor, precisamente, es la más grande, de las fuerzas, que aquí me tienen de pie, y me seguirán, sosteniendo en la lucha, por la vida, para continuar, construyéndonos, en el amor, la patria del amor, como dice, el himno de nuestro ejército, precisamente, el himno de nuestro ejército, es, nuestra sangre, es la sabia del pueblo, y en el pueblo, se plasma en canción, es la rosa, más pura del viento, y en el viento, se plasma en canción, es un canto de amor, declaro, 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 cada día más, y declaro que es cada día más grande, mi amor, por la patria venezolana, por el pueblo venezolano, por las luchas de nuestro pueblo, por la esperanza de nuestro pueblo, amor, 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 este nuevo retorno, camaradas, compañeros, compatriotas, también viene cargado, de un, de un sentimiento, de un sentir, de reconocimiento, a todos ustedes, de agradecimiento, y reconocimiento, porque no he dejado, de estar atento, ni un solo día, ni aún los más duros, ni aún los más difíciles, las primeras horas, después de la intervención, quirúrgica, que fue muy exitosa, gracias a Dios, a la ciencia médica, a mi equipo médico, esas primeras horas, que son, bueno, de las más difíciles, de la recuperación, no dejé de estar, un minuto, ausente, estuve pendiente, de los aconteceres, de cada día, de cada noche, y, que orgulloso yo estoy, que orgulloso, estoy desbordado, de orgullo patrio, de orgullo, de sentimientos positivos, de mirar desde allá, como, el pueblo venezolano, sigue, junto a su gobierno, desplegado, en la lucha, construyendo, el proyecto nacional, Simón Bolívar, haciéndolo, concreción, haciéndolo realidad, en todo el frente, en lo social, en lo político, en lo económico, en lo moral, en la lucha, de todos los días, por eso les decía, que, este nuevo retorno, también viene cargado, además de la oración, del canto de amor, de un profundo sentimiento, un sentir, un reconocimiento, a ustedes, si yo pudiera, convertir mi corazón, en una especie, de condecoración, si yo pudiera, lograr, que el pueblo venezolano, todo encarnara, en un ente físico, solo, le pondría, de mi corazón, de mi pecho, esa condecoración, de orgullo, en el pecho, del pueblo de Venezuela, pueblo grande, pueblo sublime, pueblo heroico, pueblo, que ha venido, dando demostraciones, de sabiduría, ay, 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 ya lo decía Bolívar, el padre Bolívar, que se jugó todo, por el pueblo, y junto al pueblo, lo dijo un día, desde Lima, lo dijo, tengo pruebas, irrefragables, dijo, del buen tino, del pueblo, en las grandes resoluciones, y por eso, dijo, creo más, en el juicio, del pueblo, que en el juicio, o en las opiniones, de los sabios, eso lo dijo Bolívar, con mucha mayor profundidad, se la jugó todo, se la jugó toda, por el pueblo, y con el pueblo, por eso, por eso, yo, traigo de Bolívar, ese pensamiento, esa idea, ese sentimiento, están ustedes, en colectivo, como un solo ente, colectivo, pueblo de Venezuela, demostrando al mundo, cada día más, porque no es ayer, no son estos 20 días, no, ya son casi 20 años, demostrando el buen tino, el buen juicio popular, en las grandes resoluciones, a la hora de los, grandes desafíos, no hay motivos, para que un hijo, del pueblo profundo, como soy yo, se sienta orgulloso, de ese pueblo padre, de ese pueblo héroe, de ese pueblo sabio, claro, que hay, y cada día, estoy seguro, que tendremos, más razones, y más poderosas razones, para sentirnos orgullosos, de lo que somos, de lo que hemos, comenzado a ser, de nuevo, el gran pueblo venezolano, el gran pueblo de Bolívar, por eso mi reconocimiento, que batalla tan hermosa, que batalla, en la agricultura, que batalla, en las grandes misiones, que batalla, querido camarada, Elías Agua, Milano, vicepresidente, hermano y compañero, que batalla, señores vicepresidentes, ministras, un especial reconocimiento, hago a mis ministras, por el despliegue social, en la batalla, de la educación, de la salud, del poder popular, la vivienda, junto al pueblo, los consejos comunales, las comunas, el poder popular, que orgullo, le decía yo a Fidel hoy, y a Raúl, esta tarde, que orgullo, y les mostré, un artículo, de los tantos, que leo a diario, una entrevista, que alguien le hizo, o unas declaraciones, que dio, uno de los, eminentes visitantes, que hemos tenido, en estos últimos días, en la exitosísima, feria del, internacional, del libro, de Venezuela, este caballero, un intelectual, español, de mucha experiencia, dijo, entre otras cosas, que, lo llevaron, a Ciudad Caribe, y que vio, el socialismo, dijo, he visto, el socialismo, me lo enseñaron, allá los pobres, en Ciudad Caribe, no me voy a sentir, orgulloso yo de eso, que la patria, socialista, ya está, abrotando, está naciendo, por eso, insisto, Elías, compañeros, ministros, ministras, gobernadores, patriotas, generales, y almirantes, soldados, de la patria, cadetes de la patria, trabajadores de la patria, juventud de la patria, estudiantes, mujeres de la patria, lo más, que nosotros, tenemos que cuidar, hoy, no es, ni siquiera, lo que hemos logrado, en esta última década, que bastantes, cosas, hemos logrado, lo más, que tenemos que cuidar, es, lo que vamos a lograr, en esta década, que va corriendo, y en la próxima década, en esta, se va a concluir, en el 2020, y en la próxima, del 2021, al 2030, son esos 30 años, las tres primeras décadas, de este siglo, las décadas, del renacimiento, que ya ocurrió, del crecimiento, y la consolidación, nacional, de la patria, independiente, libre, grande, potencia, socialista, y luego, luego la patria, seguirá creciendo, yo siento que Venezuela, cada día crece más, y lo más que crece aquí, es la conciencia, el amor, la moral, la voluntad, pero la patria, crece en todos los sentidos, en la población, en el territorio, en lo económico, en la producción, en el poderío económico, el poderío social, el poderío moral, el poderío institucional, es una patria, en maduración, una patria, en equilibrio, y cada día, será una patria, más madura, más equilibrada, y más sólida, es decir, una patria, en potencia, esa es Venezuela, ya, y cada día, lo será, más, por eso, mi agradecimiento, a todos, a todas, por el despliegue, del gobierno, al pueblo, un reconocimiento, a su madurez, no, al buen juicio, al buen tino, los avances, en estos días, son impresionantes, en todos los órdenes, como ya he señalado, y seguiremos creciendo, y avanzando, y seguiremos echando abajo, la herencia nefasta, del capitalismo, de la cuarta república, de los cien años, de soledad, y más, que a nuestro pueblo, le tocó vivir, esta mañana, orábamos, orábamos, en familia, y alguien leía, un salmo, la palabra de Cristo, la palabra de Cristo, he venido, dijo Cristo, a traer la buena nueva, la liberación, de los oprimidos, es allí, es la liberación, de los oprimidos, en la sociedad, de iguales, en la sociedad, justa, es la sociedad, socialista, lo que estamos construyendo, este nuevo retorno, entonces, camaradas, compañero, amado pueblo, venezolano, viene, viene con todas esas cargas, una oración, un canto de amor, un sentir, un reconocimiento, una palabra, de reconocimiento, una palabra, de felicitación, de muchas felicitaciones, a mi equipo, de gobierno, al poder popular, al partido socialista, unido de Venezuela, desplegado, en batalla política, en batalla ética, en batalla moral, en batalla social, a los partidos, de la revolución, al gran polo patriótico, desplegado, con un proyecto, por delante, ¿cuál es nuestro proyecto? Claro, que aquí está, en plena marcha, la constitución bolivariana, el proyecto bolivariano, el primer plan socialista, de la nación, al cual, estamos, redondeando, este año 2012, para abrir, el nuevo ciclo, 2013, 2019, reconocimiento, pues, felicitaciones, y mi llamado, bueno, a que continuemos, fortaleciendo, todo eso, todo eso, la oración, el amor, el reconocimiento, la autocrítica, el fortalecimiento, de lo positivo, la crítica, a lo negativo, y el combate, a lo negativo, y dentro de lo negativo, también, he estado muy pendiente, pues, de la agenda, apátrida, de la agenda opositora, de la agenda, de la derecha, ha venido, lamentablemente, recrudeciendo, así lo veo, y lo siento, esa agenda, del miedo, la agenda, del miedo, ha llegado, al extremo, la dirigencia opositora, y esto, ya es un, un alto, un alto, acto, de irresponsabilidad, que raya, en lo criminal, así lo digo, así lo digo, yo estaba viendo, a un gobernador, de la derecha, a otro gobernador, de la derecha, diciendo, que, todo el agua, que consume, el pueblo venezolano, en el centro del país, está contaminada, bueno, ese gobernador, tendrá que asumir, su responsabilidad, porque está usando, la mentira, para tratar, de generar el miedo, es la agenda, del miedo, los medios, de comunicación, de la derecha, jugando, a la incertidumbre, al terror, creo que están cayendo, en un peligroso desespero, por eso llamo, al país, a mantener la calma, la madurez, el buen tino, y el buen juicio, a los cuerpos, de inteligencia, a estar muy atentos, a los movimientos, de algunos de estos grupos, de la derecha, más, extremadamente, radical, e irracional, que como se ve perdida, ya, si es que faltan, son seis meses, para las elecciones, del 7 de octubre, seis meses, y unos pocos días, y lo que se respira, en la calle, ya, es la victoria, bolivariana, del 7 de octubre, eso lo dicen, hasta las piedras, pregúntenle, a las piedras, pregúntenle, a la arauca, a ver que dice, la arauca, o el orinoco, no van a poder, con nosotros, no van a poder, ni que hagan, lo que hagan, están cayendo, en el desespero, y en la agenda, del terror, y en la agenda, del miedo, entonces, tenemos que enfrentar eso, tenemos que enfrentarlo, tenemos que neutralizar, ese miedo, haya ellos, y sus miedos, aquí nosotros, y nuestro amor, nuestra certeza, como diría, el gran poeta, norteamericano, Walt Whitman, aquí estamos, yo, y este misterio, seguro, con la más segura, de la certidumbre, de que viviremos, y venceremos, y habrá patria, y Venezuela será, la patria, de la paz, la patria, del amor, la patria, del pueblo, la patria, feliz, nadie, nos va a sacar, de ese camino, porque es demasiada, la fuerza espiritual, y es demasiada, la fuerza material, es decir, el poderío moral, el poderío espiritual, es de millones, de nosotros, el poderío físico, y material, es demasiado grande, y tenemos que seguirlo, fortaleciendo, y va a seguir, creciendo, el poderío nacional, en todos los órdenes, no quiero, alargar, estas palabras, más allá, de lo que es un viernes, por la noche, ya son casi, las nueve de la noche, pero les decía eso, quería decirles eso, el retorno, el permanente retorno, el círculo, cargado de oración, de una gran oración, de un canto de amor, que al mismo tiempo, es un compromiso, mi compromiso, lo prometido, es deuda, yo les he prometido, voy a vivir, vamos a vivir, y vamos a seguir venciendo, y en ese compromiso, daré todo, todo, toda la fuerza, espiritual, moral y física, que, cabe en mi corazón, que, cabe en mi alma, en mis entrañas, bueno, mejor dicho, que no cabe, porque es tanta, que aquí no cabe, en este recipiente, es una fuerza, más grande que el Caribe, más grande, que la cordillera de la costa, más grande, que la inmensa, sabana pureña, barinesa, guariqueña, portuguesa, más grande, que las montañas, de los Andes, más grande, que la gran sabana, más grande, que el Orinoco, y mi culpa, o la culpa no es mía, es de este tiempo, es de ustedes, por tanto amor, y como dice, el poeta, el apóstol José Martí, que me queda, amor, con amor se paga, paguémonos con amor, este compromiso, sellado de amor, de juramento, de vida, de futuro, de certidumbre, de sonrisa, de canto, de canto patrio, así que, todo esto para, decir lo feliz que me siento, de estar aquí de nuevo, después de estos 20 días, 20 días, en los cuales hemos estado batallando, de nuevo, contra esa enfermedad, que ya ustedes saben, me emboscó el año pasado, y, después de la exitosa operación, del domingo 26, fue, de febrero, en estas semanas, dos semanas, y un poco más, pues hemos estado en un proceso, de franca recuperación, franca recuperación, y seguimos en recuperación, debo, debo continuar, ustedes saben, con mucha disciplina, en ese plan, de recuperación, física, pero debo decirles, que me siento, bastante, recuperado, como lo anunciábamos, hace pocos días, en todas las funciones, biológicas, todas las funciones, del cuerpo, la alimentación, el peso, recuperado, el ritmo, poco a poco, lo voy tomando de nuevo, pero, como me decía, Fidel hoy de nuevo, cuando ya se despedía, allá en aquel lugar, donde como dice, Catiusca Blanco, que él le dijo un día, aquí parece que el tiempo, se detuviera por las tardes, hoy pareció, parecía, que el tiempo se, se detenía por la tarde, allá en La Habana, cuando Fidel se paró, saludó y me dijo, Chávez, te conozco, dile a tu pueblo, que tiene que ser disciplinado, que ellos te van a entender, que no crea a nadie, que ya pasó todo, no, estamos venciendo, pero debemos seguir siendo, rigurosamente disciplinados, así como en el ejército, así como en la guardia, así como en la marina, como en la aviación, como en la milicia, disciplina de soldado, disciplina de recluta, debo seguir, disciplina no de general, ni siquiera, la disciplina del general, es grande, y la del almirante, pero la del recluta, es más, disciplina de recluta, debo seguir, para continuar por la senda, como dije un día, parafraseando a Zaratustra, esta, remontada de cuesta, rumbo al chimborazo, rumbo a la batalla de Carabobo, rumbo al 2021, rumbo al 2030, 2031, es decir, rumbo a la patria grande, el eterno retorno, la patria perpetua, mañana a mediodía, estaremos, no Elías, los invito, balcón del pueblo, me sale mañana, mañana a mediodía, invito al pueblo de Caracas, ahí estaremos, conversando un rato, y además, para continuar, haciendo algún análisis, y sobre todo, lanzando como debo, lineamientos, políticos, generales, de la gran estrategia, por ahí está Jorge Rodríguez, el jefe del comando, de campaña Carabobo, por ahí está Diosdado Cabello, primer vicepresidente, del partido socialista, junto a Elías Agua, primer vicepresidente, ministras, ministros, pueblo todo, unión, unión, unidos, seremos invencibles, en mi equipo es de nuevo, en el galopar indómito de la patria, buenas noches Venezuela, llevo tu luz, y tu aroma en mi piel, y el cuatro en el corazón, buenas noches, buenas noches, buenas noches, qué feliz de estar aquí de nuevo, en tierra venezolana. Atención, al hombro, al hombro, Bien, palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, en donde luego de reconocer en primer término el amor y la solidaridad de todo el pueblo venezolano, del pueblo bolivariano y de la acción, la gestión, el despliegue del gobierno nacional de su equipo de trabajo. Buenas noches, mi comandante en jefe, permiso por hablar con usted. Regale parte por el personal encuadrado de información. Asisten 102 combatientes navales revolucionarios, socialistas, bolivarianos, antiperialistas y chavistas, quienes han venido a darle a usted la bienvenida y a manifestarle su afecto en nombre del pueblo venezolano y de toda su fuerza armada nacional bolivariana y expresarle nuestra alegría por su recuperación. Y recordarle que lo seguimos acompañando a paso redoblado para la consolidación de la patria socialista de la Venezuela bolivariana. Mi comandante en jefe, lo invito a pasar revista a la agrupación de parada. Enérgico, el presidente venezolano para quienes nos escuchan a esta hora a través de esta cadena nacional de radio y televisión, para quienes lo hacen a través del sistema radiofónico del país y no pueden observar las imágenes. Repetimos, enérgico, el jefe del Estado venezolano desciende las escalinatas de este podio establecido para los honores correspondientes a su llegada y en compañía, no solamente del comandante de la agrupación de parada, sino también de todo el alto mando militar, proceden a pasar revista a la agrupación de parada que ha sido establecida para recibir al presidente venezolano Hugo Chávez a su llegada al país, tal y como siempre ha estado establecido dentro de los honores correspondientes y del acto con recibimiento cada vez que algún mandatario o el propio presidente de la República sale y llega a nuestro país. Hay que recordarles que durante sus palabras, María Elkis, a todos los que nos escuchan a través de esta cadena nacional de radio y televisión, luego de agradecer el amor del pueblo venezolano, al despliegue de los ministros, a la conciencia de este pueblo que ha continuado en la construcción y de la patria bonita y la ejecución del proyecto nacionalismo bolívar, el presidente también ha hecho una alerta a estar pendiente de las acciones de la derecha nacional, de las acciones de los sectores de oposición que han comenzado con algunos ataques de miedo, ha dicho la agenda de miedo está en la derecha de la oposición y luego de este análisis, el propio mandatario nacional se ha comprometido a vivir, a vivir por el propio pueblo venezolano. Ha culminado este recorrido el reconocimiento a la agrupación de parada, recordamos, estamos transmitiendo en cadena nacional de radio y televisión desde las 8 de la noche, ahora legal, ahora oficial, en la que el mandatario venezolano arribó a nuestro país, María Elkis. Ha dado una evidente muestra de recuperación, el presidente Chávez habló de pie durante varios minutos y se pudo observar y palpar por todos los presentes en la Rampa 4 y todos los que nos siguen a través de esta cadena de radio y televisión, lo que ha sido la evidente recuperación del presidente Chávez. Después de sus palabras ha realizado este recorrido en un paso militar, acoplado con el resto del alto mando militar a reconocer y a pasar revista a esta agrupación de parada presente hoy en la Rampa 4 del Aeropuerto Internacional de Maiketí. El presidente Chávez, este retorno que nuevamente trae consigo una oración en agradecimiento al amor por el pueblo venezolano, una oración de fe, de compromiso y un reconocimiento al pueblo, al partido, al gran polo patriótico, a todo el despliegue de los ministros y a todo el trabajo que se ha hecho efectivo y que no se ha detenido ni se detendrá durante este proceso revolucionario. Con esto terminamos entonces esta cadena nacional de radio y televisión. Esta fue una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión.